¡Viva las mates! Para plegar este cubo solamente necesitamos 6 piezas y las 6 son iguales. Es una figura de origami modular como otras tantas que tenéis en nuestro canal de YouTube. Podéis rebuscar el octahedro modular que hicimos o los módulos de Sonobe y todas las cosas que se podrían hacer con ellos. En este caso vamos a hacer un cubo muy sencillito. El plegado de cada módulo vais a ver que es súper sencillo. Vamos a empezar con un cuadrado y vamos a hacer primero un doblez para doblar el cuadrado por la mitad formando dos rectángulos. En realidad este doblez es solo de referencia así que podéis esta vez no marcar demasiado porque no lo vamos a necesitar. Ahora vamos a doblar cada borde hasta el centro. Esta línea paralela la vamos a poner colocada aquí en el medio. Fijaos que fácil es hacer paralelas doblando un papel. Con lo que cuesta hacerlas con regla de compás con un papel es sencillísimo. Ahí está. Y tendríamos esto que en algunas ocasiones se conoce como doblez en armario porque si os fijáis parece como si abriésemos las puertas de un armario así hacia los dos lados. ¿Sí? Correcto. Siguiente paso. Giramos la figura 90 grados de manera que la tengamos horizontal. Y vamos a volver a repetir básicamente lo mismo. Primero doblamos a la mitad para calcular dónde está el centro. Esta vez sí que para no tener luego dobleces que nos dificulten simplemente vamos a marcar esa posición del punto medio en una esquinita. ¿De acuerdo? No vamos a hacer el doblez entero porque si no ese doblez luego nos va a dificultar el ensamble. Marcamos una esquinita y ahora este borde lo llevamos hasta el centro del papel. Solo tenemos marcado un puntito pero es suficiente para saber dónde está ese centro. Por ejemplo, así y el otro borde exactamente igual. Así. ¿De acuerdo? Marcamos bien y ya está doblado nuestro módulo. Hay que abrir un poquito las dos solapas para que nos quede la solapa más o menos en 90 grados con respecto al cuadrado. Este cuadrado va a ser una de las caras de nuestro cubo y las solapas tienen que formar aproximadamente 90 grados con ese cuadrado. Pero así sería, así de fácil es hacer cada uno de los módulos. Una vez que hayamos doblado un módulo tenemos que doblar 5 más hasta tener un total de 6. Fijaos, tenemos aquí algunos un poco pintados porque a veces los pintamos para ayudar a los niños a entender mejor cómo se ensamblan. Mirad, en este momento cada uno de los módulos es un cuadrado que tiene en dos de sus aristas, en dos de sus aristas tiene una solapa y en otras dos no tiene nada. Aquí no tiene nada, aquí no tiene nada. En esta arista tiene una solapa, en esta arista tiene una solapa. Esta solapa la he pintado con un poquito de rotulador porque esto va a tener que quedarse oculto una vez que ensamblemos el cubo, ¿de acuerdo? Y así va a pasar con cada uno de los módulos. Además, para que el cubo quede bien ensamblado siempre vamos a juntar un cuadrado, una arista de un cuadrado con solapa con una arista de un cuadrado sin solapa, ¿vale? De manera que ensamblarán, por ejemplo, así. Las solapas siempre van a ir hacia dentro del cubo. Ensamblarán así, nunca ensamblarán una arista que no tiene con una arista que no tiene y nunca ensamblarán una arista que sí tiene con una arista que sí tiene. Siempre una que no con una que sí. Pues vamos allá. Mirad, voy a empezar poniendo este módulo así, vamos a decir, con las solapas hacia arriba sobre la mesa. Ahora voy a poner aquí uno de los módulos morados de forma que la solapa quede hacia adentro, como metido por dentro del rojo, ¿sí? Y vamos a poner el otro módulo morado justo enfrente. Bueno, no he dicho nada, pero una vez más, como en otros vídeos, hemos utilizado dos de cada color porque de esa manera es un poco más sencillo ver cómo se ensambla. De acuerdo, tenemos aquí uno morado por aquí y otro morado por aquí. Bien, ahora tengo que enlazar desde la parte de delante y desde la parte de atrás. Y ahí voy a colocar un módulo, por ejemplo este, y fijaos que lo voy a colocar de esta manera. Voy a hacerlo así para que se vea bien desde la cámara cenital. Lo voy a colocar de esta manera, de forma que la solapa roja va a quedar por dentro y va a tocar esta arista que tiene solapa con esta arista que no tiene. Y esta arista que sí tiene solapa va a venir a juntarse con la de la morada que no tiene. Con lo cual esta solapa y esta solapa van a ir hacia adentro del cubo. Esto se introduce por aquí y esto se introduce por aquí. De acuerdo, de manera que queda más o menos de esta forma. Voy a sacar un poquito para que veáis cómo queda el naranja metido por dentro del morado. Y voy a dar un momento la vuelta para que veáis que el rojo queda por dentro del naranja. Vale. La otra naranja enfrente de la misma manera. La ponemos así, de manera que abraza a la roja. La roja queda hacia adentro y el naranja se mete por dentro del morado hacia dentro del cubo. De esta manera. Solo nos queda una última pieza, un último módulo que debe enchufarse, que debe encajarse de esta manera. De manera que esta solapa entrará hacia adentro. Fijaos que la hemos vuelto a pintar para que quede claro que se tienen que ocultar. Esta entrará hacia adentro por esta ranura. Esta entrará hacia adentro por esta ranura. Y las moradas quedarán por debajo de la capa de papel roja. Así y así. ¿De acuerdo? Metemos bien todos los módulos hasta el final. Y nos queda este cubo completamente terminado. Y fijaos que no es que sea hiper robusto, pero aguanta bastante bien. Incluso hasta lo podéis lanzar. Y no se desmonta así como así este cubo. Además, con el plegado de este cubo, puedes hacer una segunda actividad que es resolver ciertos rompecabezas configurando cuatro cubos y colocando los colores en sus caras de una manera determinada. En la descripción del vídeo te vamos a dejar un enlace a nuestro blog donde se explica qué tipo de rompecabezas se pueden resolver. Básicamente tenemos dos rompecabezas. Por un lado tenemos uno que es locura instantánea, que con cuatro cubos configurados con los colores como te llaman las instrucciones en el blog, hay que construir una torre de manera que cada fachada de la torre tenga cuatro colores diferentes. Es un rompecabezas razonablemente difícil y que fue muy popular en todo el mundo hasta que se inventaron rompecabezas un poco más modernos. Y por otro lado, hemos dejado también unos rompecabezas un poco más sencillos, que es una colección de rompecabezas que desarrolló el grupo Alquerque, unos profesores de matemáticas muy interesantes que durante muchos años fueron generando un montón de contenido didáctico. Bien, pues hicimos unas tarjetas con algunos de estos rompecabezas del grupo Alquerque, las podéis descargar del blog, ahí explican cómo configurar los colores en cada cubo para poder resolver esos acertijos y tenéis ocho acertijos distintos para construir con vuestros cubos y que formen bloques en los que los colores tienen que cumplir ciertas propiedades. Como siempre, suscribíos, darnos like y ya sabéis dónde venir para encontrar más matemáticas divertidas, al blog de Divermatics y a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.